En este miércoles mitad de la semana Y nosotros lo pasamos juntos Acá en los 15 mejores Mucha gente que pasó el día de San Valentín Acompañado Y se manda a través de las redes sociales A ver Flor Me lees un poco lo que se manda Obvio que te leo, tenemos a May May no, si que dice La pasé con mi perrito Roby, jaja El que es mi compañero, a ver el perrito Es como un manté Se lo ve Un poco ahí nublado Al perrito, pero Tres lindo, soy un perro ¿Tenés perro? No, quiero y no puedo Y ahora en el departamento nuevo No me dejan, no me dejan ¿No hay modo? No Pero vos caes ahí con el perro ¿Qué te van a decir? Me echan así